¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos guajes, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un pequeño Squad Builder más final de torneo del que pusieron ayer por la noche que consiste en combinar chilenos y argentinos en una plantilla de 18 y bueno, pues en honor a la final de la Copa América. Y bueno, os traigo mi propia plantilla, el último partido para que veáis pues cómo funcionan un poquitín y nada, sin más vamos a empezar, ya estáis viendo el portero que hemos elegido, vamos a ir con Bravo, el del Barça, buen portero, evidentemente todos los jugadores que tengáis en su versión mejorada, ya sea IF, SIF, TOT, TOTI o su puta madre, pues los podréis poner y será mucho mejor el equipo, pero bueno, yo voy a ir con versiones normales, solamente tengo un IF que ya lo veréis, así que bueno, lo dicho, en portería tenemos a Claudio Bravo, seguimos defensa de 3 con rojo el central del Manchester United, aquí con 75 de ritmo, sus 79 de defensa y 82 de físico, va muy bien rojo, la verdad que me gusta bastante como central. Tenemos al jefesito Mascherano que no podía faltar aquí en esta cita, acompañando en la zaga y a Otamendi, el central del Valencia, aunque bueno, se pretende ir de Valencia en cualquier momento, así que bueno, esa sería la zaga de 3. Pasando ya a la zona medular, tendríamos por banda derecha a Alexis Sánchez, ahí con sus 88 de ritmo, 88 de regate, bastante bueno Alexis Sánchez, la verdad, va muy bien lo que lo probé. Luego tendríamos a Arturito Vidal ahí en el medio centro, un auténtico Panzer, fura que exagera, o sea, trabaja muchísimo en el medio del campo, además tiene ahí pues bueno, 4 de pierna mala para zambombar, sin ningún tipo de problema. Luego acompañándolo, aquí está el IF, Gaguito, el crack de Boca Juniors, bueno, ya veis que no tiene stats muy exageradas, pero la verdad que me hacía ilusión poner a Gago ahí a funcionar, porque en honor a Brashan, que siempre está ahí con Gago y tal y Boca, bueno, pues poníamos ahí a Gago a trabajar en la medular. En banda izquierda, el Pochito, la Bet, sí, funciona bastante bien, bueno, tiene sus limitaciones, como ese físico que lo tumban con nada, pero no corre bastante bien y suele tirar bastante bien también, así que bueno, vamos a confiar en Pochito. Luego, enganchando en el MCO el Flaco Di María, una auténtica máquina, como ya sabéis, bueno, pues que lo habéis probado, pues vamos, va muy bien. Luego, arriba Edu Vargas, el crack del, bueno, ahora está en el Napoli ya, si no me equivoco, estaba cedido y creo que volvió para el Napoli. Así que bueno, tenemos a Edu Vargas ahí y a el Apache Tevez, una auténtica máquina del Apache, así que bueno, básicamente aquí lo vais a ver, cómo queda el equipo. Bueno, bastante bien, hay que saber jugar con defensa de tres, también os lo digo, porque si te pones a bajar mucho a los medios, te van a fundir físicamente y luego no van a atacar, pero bueno, si mantienes un poquitín ahí en la estrategia, en formación defensiva para que no se vuelvan locos Gago y Vidal en subir y bueno, dosificas bien las bandas, tienes un buen equipo con una zaga de tres que además, bueno, pues a la hora de mover la pelota en el medio del campo vas a tener superioridad absoluta y en la zona de arriba pues sin más vas a tener ahí destrucción abusiva. Luego un banquillo, bueno, pues veis que tengo por aquí a Palacio, a Pérez del Valencia, Pastore, a Sara, portero de boca, que no sabía que se llamaba Sara, pero bueno, aquí lo tenemos. Garay, Melano y Zabaleta. Realmente de aquí del banquillo solo utilizo a estos tres, la verdad, porque luego, bueno, el otro no suelo darle cambio. Bueno, Melano este en verdad le veis aquí con venta de ritmo, pero entiendo de filigranas, con lo cual el probe va muy limitado. Y de entrenador puse a Pellegrini para que subiera un poquitín más la química y bueno, ahí lo veis, queda aquí un poquitín Arturo Vidal con cinco, Gago con seis, pero lo demás va bastante, bastante. Y ahí que lo veis, diez, ocho, tal, bueno, perfecto. Así que nada, chicos, ahora os voy a dejar con el último partido resumido y comentado y espero que os guste. ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos! ¡Me cago en la puta ahí! ¡Aguante Argentina! Aquí estáis viendo el árbol del torneo, primer partido de los penaltis, lo hemos ganado, el segundo ganamos fácilmente 4-2, el tercero con un 6-1 fresquísimo y en la final nos íbamos a enfrentar nada más y nada menos que a este chavalín que nos venía con cinco atrás con Alexis, Sánchez, Tots, arriba con Agüero, Di María, Correa, Pérez, Rojo, Tamendi, bueno, Tensalvio por ahí, a Casco y a Willy Caballero. Defensa de tres contra defensa de cinco. Es lo que hay, así que bueno, vamos a empezar ya viendo las mejores jugadas del partido. Evidentemente, vamos a lo que nos interesa. Primera jugada, balón ahí para el Apache Tevez, el Apache Tevez que gana el sitio y la revienta con la zurda. Bueno, el cuerpo de Willy tampoco fue una ocasión demasiado clamorosa. Acto seguido, en ese mismo córner, sacamos ahí, va, el remate del pochito de tacón que despeja Casco y va muy bien orientado. Otra vez córner, remate de rojo para donde Willy de nuevo, pues vamos, la cosa empezaba bastante bien. Al siguiente córner lo volvíamos a botar, lo achicaba la defensa, la pelota que le queda ahí a Arturo Vidal que dice espera, vamos a probar. Y ahora vamos a reventando la escuadra ahí mismamente, perfecto. ¿Qué pasa? Que la siguiente jugada pues se empieza así, la perdemos tranquilamente, balón para Di María, Di María para Güero, Güero un puntín para ahí para Alexis y Alexis Tots, pues bueno, fácil, corre, corre y tira y listo, ya está. Alexis Tots es lo que os digo, que me trajo de cabeza en la final esta, eh, vamos. Menudo, menudo desquici de muñeco. Siguiente ocasión, Pochito a la vez y por dentro, nada, no la achicaba nadie, la pilla ahí, Gago, Gago por dentro para Di María, Di María el control orientado y el golpeo seco que pasa pues entre Caño, por debajo del sobaco, muy bien, no sé, no sé muy bien por dónde va, pero la cuestión que es gol. Ponemos las tablas, yo creo que merecidas, eh, hasta el momento. Apache Tevez para la Betsy, la Betsy por banda, ahí lo veis que bien la pisa, la aguanta, la saca de taquito, se va muy bien, apurando línea de fondo, mete el balón ahí, el pasecito, bueno, pasecito no, porque yo siempre uso el centro potente raso, pero bueno, si lo queréis decir pasecito, pues pasecito, no pasa nada. Siguiente ocasión, en la Apache Tevez, falta balón parado, madre mía, la mano de Willy Caballero que se estaba sacando el rabo, pero a niveles insospechados, eh, ojo el calvo. Siguiente ocasión, Di María tira al centro de córner el balón que va a quedar ahí muertín y coge, ahí rojo, con pierna derecha y la echa fuera, ahí rojo, la madre que lo parió, la madre que lo parió. Nueva ocasión, Alexis Sánchez en banda, basculando al medio, balón para Arturo Vidal, que si más plasco el interior, clon al fondo de las mallas, colocábamos el 3-1, el partido muy, muy bien encarrilado, minuto 70, 70 y pico, la verdad que íbamos muy bien, el partido controladísimo, el, vamos, no me había hecho ocasiones perosas salvo el gol, evidentemente, y bueno, pues en el 75, ahí balón para Alexis, Alexis que se gira, sin más, y boom, venga para adentro, el Bravo no paraba uno, o sea, el Bravo le esquive en la puerta, era gol. Y bueno, pues al filo del final, o sea, al filo del final ya no, en el tiempo descuento, Di María que la coge, hace una cuerda de vaca, tira ahí, y el Bravo es que ni se tira, o sea, se queda mirando, pues de puta madre. Empate a 3-6, nos íbamos a la prórroga, una prórroga que ya os digo que no hubo ni una puta ocasión, o sea, fueron tiros desde casa Dios de los dos, buscando algún loncio total, pero nada. Así que nada, a los penaltis y más. Empezamos con Pastore, reventándolo al medio. Bien, buena ocasión, buen penalti, bien tirado, muy bien Pastore. Iba la Pache Tevez en su parte, tiraba ahí, se lo adivinábamos, pero Bravo, pues sacaba el pie arriba en vez de parar el balón, como un buen portero. Bueno, perfecto. Pérez, Pérez que la volvía a reventar al medio, y buscábamos a reventar al medio el Chetobug, centro de una pack. Iba Sulavez y vamos ahí con el porterín, ahí al medio que nos lo tira él, me lo meriendo, me lo meriendo, muy bien. Vamos con nuestro Apache Tevez, vamos ahí Apache Loco, vamos a Apache Loco, la reventa perfecta ahí a la izquierda del portero. Iba ahora con el Cuncido Agüero Bravo que bailaba, sí, Bravo Baila, amigo, porque parar no paras ni un hermano. Y nos la tira ahí abajo, bueno, bastante bien, nos engañó perfectamente. Y aquí llega el punto de inflexión de los penaltis. Edu Argas, pierna derecha, la reventamos duro al larguero abajo y pues fuera, la escupe. Ahí nos poníamos por detrás, la verdad que ya los ánimos empezaban a decaer. Llega Alessis, Alessis que nos la tira ahí casi al medio, si no me llego a mover seguramente lo hubiese parado, pero bueno. Y el Pocho, la Betsy, pues bueno, ya para rematar la tira ahí, buenísima, pero una mano impresionante de Willy, que vamos, Willy MVP. Así que nada chicos, ya veis, llega a la final muy bien, muy tranquilamente, pero en la final, pues al final, al final como siempre, no gano un torneo de estos de polla ni Harto Grifa. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que uséis el equipo, que me comentéis por aquí qué mejoraríais, qué usaríais, qué usasteis, qué ganasteis, si perdisteis, si empatasteis o qué. Y nada chicos, pues si sois nuevos y os queréis suscribiros, os invito a que lo hagáis y si dejáis vuestro like, pues será muy, 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 muy bien. Un abrazo a todos y bueno, mientras vemos ahí como lo celebra el Mugi Guarretín, este de los cojones menudo guarro, os dejo un abrazo y vamos con la outro, locos. ¡Chao! Esta es la puta outro de Lopi, porque me sale de la polla y punto. Y ya está. Ven a mi casa, ¡hasta luego! ¡Bravo! 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 Me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.